Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio para que hablemos de historia y de historias de otros tiempos, a veces también del nuestro, por qué no, de personajes raros y curiosos o un poco menos, ya veremos. Mil gracias por acompañarnos, se me ocurrió que hoy en esta salida podíamos invitar y sobre todo invocar a un grandísimo escritor italiano de hace unos siglos, más o menos cinco, cuyo nombre se asocia siempre con lo peor, la intriga, la componenda, la mentira, la perversidad. Estoy hablando, seguramente lo adivinaron ya ustedes, de Nicolás Maquiavelo, que nace en Florencia y vive a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI y cuyo apellido, como decía ahora, se convirtió casi en un adjetivo que señala los peores rasgos, no sólo de la condición humana, sino del poder y su ambición y sus miserias. Hablamos de lo maquiavélico cuando queremos denunciar esos rasgos malditos de los políticos que se empeñan en obtener el poder y quieren conservarlo a toda costa. De hecho, en eso consiste la política y era lo que decía más o menos Maquiavelo. Por eso, cuando hablamos del maquiavelismo, nos referimos como a una corriente, a una doctrina, a una tradición también práctica de la política y el poder para no soltar jamás sus riendas. Pero es una gran injusticia que al pensar en Maquiavelo no hablemos de su talento, no hablemos de sus virtudes, no hablemos de su vida en lo fundamental, decentísima y decorosa, no hablemos de su obra literaria, de sus otros textos históricos y hasta filosóficos, sino que nos centremos en ese opúsculo, en ese pequeño libro que se llama El Príncipe y que fue lo que le dio su gran fama póstuma, una fama por lo general muy mala hasta nuestros días. Si Maquiavelo viera cuál fue su destino y cuál fue su prestigio en torno sobre todo a ese libro, se reiría con ironía, pero lamentaría que su nombre y su sombra estuvieran vinculados siempre con unas características que no es que él exaltara, ni promoviera, ni atizara, sino que sólo describió con rigor y con precisión, con la distancia descarnada del que se asoma a ese abismo que es la especie humana, el alma de los hombres y la narra como toca, sin aspavientos y sobre todo susurrándoles al oído a los poderosos un poco el método de la realidad para que sepan a qué se están enfrentando cuando deciden que su vocación es la del servicio público, la del poder y la política. Así que hoy vamos a hablar un poco de Maquiavelo, pero además de otra obra suya muy poco conocida que lo vincula de forma muy profunda con nosotros y con un episodio reciente y dolorosísimo de nuestra actualidad. Ya llegaremos a eso, pero yo creo que hay que ir un poco en orden sin excedernos tampoco para insistir en lo que decía antes y es que Maquiavelo fue un hijo de su tiempo, como solemos serlo todos. Hay un texto de Jorge Luis Borges en el que dice que a uno de sus personajes le tocaron tiempos infames y el narrador añade, como a todo el mundo, Maquiavelo fue hijo de su época, pero quizás más que nadie porque fue quien mejor la sintetizó y pudo resumirla en su dimensión a la vez tétrica y gloriosa que era la del conflicto por el poder, el conflicto político. De manera que para entender a Maquiavelo no basta solo con pensar en su tiempo y en su época, sino también y sobre todo en su mundo, el lugar en el que estaba, que por supuesto es la Florencia y la Italia, ya decía, del siglo XV y del siglo XVI, nada menos y nada más que la Italia del esplendor renacentista, cuando esa península es en realidad el epicentro cultural de Occidente, de Europa y allí se dan cita los mayores genios del arte, de la escultura, de la pintura, del pensamiento y también de la política y del poder. Lo que pasa es que lo que hoy llamamos Italia y lo designamos con ese nombre que todos conocemos y queremos en esa época no existía, en realidad Italia es una invención más o menos reciente del siglo XIX, pero Italia era como una abstracción histórica, era ese nombre heredado desde la antigüedad y claro era un territorio, ya digo, la bota esa que está ahí enclavada en el mar Mediterráneo y que además parece también como una pierna pateando un balón, que es un poco el destino y la vocación del alma italiana en el fútbol, la tradición esa de encontrar la suerte a la hora de patear la pelota, deporte en el cual entre otras cosas Maquiavelo sobresalió siempre porque en su ciudad en Florencia se jugaba un juego, valga la redundancia, que es uno de los antecedentes de lo que hoy llamamos el fútbol, el famosísimo calcho florentino, que era más parecido al rugby que al fútbol de nuestros días, pero que también consistía en esa misma ecuación al parecer tan simple y sin embargo tan profunda y definitoria, unos hombres, una cancha, unos hombres o unas mujeres y una pelota y hacer de la pelota un símbolo de la vida, de manera que Maquiavelo como un compatriota suyo, aunque muy anterior en el tiempo que era Dante Alighieri, jugaba al calcho, jugaba al fútbol, pero en su época, en el siglo XV, Italia estaba partida en una serie de señoríos, de principados, era como una colcha de retazos que tenía en lo fundamental cinco grandes dueños, cinco grandes protagonistas y señores que eran en el sur de la península, en el sur de Italia, el reino de Nápoles que estaba en poder de la casa de Aragón, es decir, los que mandaban ahí en el sur de Italia eran españoles de esa misma casa real de Fernando, el esposo de Isabel la Católica, por esta misma época o un poco después. Luego, en el centro de Italia estaba el Papa, que tenía una cantidad de intereses políticos y territoriales y que además tenía unas vastas propiedades, unos vastos dominios en Roma, en las inmediaciones de la ciudad eterna y también en los límites con Nápoles y hacia arriba, pues todo ese territorio de las marcas, Abruzzo, la Emilia Romagna, que era lo que de verdad les importaba a los vicarios de Cristo, a los papas, conservar su autoridad, su legitimidad y sobre todo su poder territorial. Y hacia el norte estaban Venecia, que era una gran república con una vocación de dominio marítimo también histórica y famosísima, el Ducado de Milán y la República Florentina, además de otros principados más pequeños, pero que de pronto no vale la pena enunciar y enumerar aquí para no distraernos y no irnos por las ramas. Esos eran los cinco grandes señoríos italianos desde la Baja Edad Media y en el Renacimiento. Al sur, Nápoles, en el centro, el Papado y al norte, Venecia, Florencia y Milán. Maquiavelo nace en Florencia, que de todos esos señoríos era la ciudad que tenía una mayor proyección económica y mercantil. Florencia había sido desde hacía tiempo, desde hacía varios siglos, un epicentro de la actividad financiera, de la banca, incluso de un ejercicio incipiente de la bolsa y el juego de la propiedad de las empresas. Además, en Florencia se comerciaba con la lana, con la carne. Era una ciudad que tenía muchas conexiones comerciales y mercantiles y que también tenía una importantísima actividad agrícola, que le valió ser, pues ya digo, como uno de los principales centros de la vida económica y burguesa. Podríamos decir que capitalista, aunque pongámosle unas comillas a esa denominación, porque todavía el capitalismo no se había desarrollado. Entre otras, el capitalismo se desarrolla justo a partir de casos exitosos y del ejemplo de la República Florentina, que además estaba gobernada por una serie de familias muy célebres, muy importantes, que manejaban el poder político y el poder económico. Una de esas familias, quizás la más importante, la más célebre, la más famosa, es la familia de los Medici, que como su origen o su nombre lo indica, parece que tiene raíces, no se sabe a ciencia cierta, en el oficio de la medicina, pero ya hacia el siglo XIV y principios del siglo XV, los Medici se dedicaban sobre todo a las finanzas, a la usura, a la banca, y pues es famosa como esa genealogía de los prohombres de la casa Medici, entre otros, Cosimo de Medici en la primera mitad del siglo XV y su hijo, que se llama Pedro, llamado Pedro el Gotoso, porque sufría de ese mal y vivió muy enfermo y gobernó muy poco, y el hijo de Pedro, es decir, el nieto de Cosimo de Medici, que se llama Lorenzo de Medici, que va a ser llamado en la historia y con justa razón Lorenzo el Magnífico, que era un guerrero, que era un estadista, que era un promotor y un mecenas de las artes, de la cultura, del pensamiento. Incluso ellos reabren la Academia de Platón y son los que llevan a una gran cantidad de profesores de la lengua griega para que se produzca eso que al final llamamos, no en vano, el renacimiento y que tiene que ver con la resurrección y la reivindicación de una cantidad de saberes que venían del mundo griego y que estaban ahí medio preservados en el Imperio Romano de Oriente y que empiezan a llegar como en un baño incontenible sobre Italia en el siglo XIV y en el siglo XV y los ricos son los que se encargan de promover ese esplendor, ese deslumbramiento cultural, intelectual, pero los mayores mecenas pues fueron los Medici, que eran los dueños del poder económico y del poder político en Florencia en el siglo XV y tenían un juego como el de hoy con los pases de los grandes jugadores de fútbol. Me parece que ese es como el referente más claro de lo que ocurría en Italia en el siglo XV porque los grandes señores querían tener en su corte a los principales genios y les compraban el pase y en Florencia gracias a los Medici pues hubo una concentración floreciente y desbordada de genios, podríamos decir que era la ciudad en la que había más genios por metro cuadrado y eso pues termina proyectándose sobre la vida de todos los que estaban allí, no es que todos vivieran una utopía y no es que todos estuvieran en el paraíso, la vida fue entonces como siempre durísima y quizás en esa época más que nunca la vida marcada por la guerra, marcada por la peste que es algo de lo que hablaremos mucho hoy y es entre otras la razón por la que en esta salida invocamos a Maquiavelo quien nace en 1469 en mayo, si no me equivoco, creo incluso que el 3 de mayo de 1469 que es el año en el que llega al poder Lorenzo de Medici, este condotiero y este caudillo del que hablé ahorita y que hereda pues todo el poder de su familia y se va a empeñar Lorenzo de Medici en lograr una suerte de equilibrio político que no era nada fácil en Italia tratando de compensar todas las ambiciones de estos señoríos, de estos grandes cinco señoríos de los que hablábamos ahora, de Nápoles, del Papado, de Venecia, de Milán y de la propia Florencia, eso fue lo que vivió Maquiavelo en su infancia y en su juventud, nació en una familia que no es que tuviera pues muchas credenciales, no pertenecía a la nobleza, era más bien como las familias florentinas, una familia burguesa, su padre era un abogado, su mamá tenía una cierta vocación literaria y Maquiavelo pues aprende lo que aprendían los niños de la burguesía en aquel tiempo, aprende latín, muy poco griego, luego se va a iniciar como en la vocación y la devoción por la historia y también por el derecho y es un testigo muy agudo desde muy temprano de todo lo que está pasando en esa Florencia que es la capital quizás de Italia y sin lugar a dudas del renacimiento europeo. Avanzando un poco en el tiempo y en la vida de Maquiavelo, yo creo que hay un par de años fundamentales que son como el punto de quiebre y que definen su suerte y su destino que son 1492 y 1494. 1492, obvio, es un año muy célebre porque se da lo que llamamos el descubrimiento de América, lo que algunos otros autores llaman más bien la invención de América porque es el hallazgo de un mundo entero con sus tradiciones, con su cultura que había permanecido oculto e inédito para la cultura occidental y en general para las demás culturas más allá de todas esas especulaciones que hay sobre si hubo aproximaciones de viajeros europeos o chinos u orientales que se encontraron con lo que llamamos América antes de Cristóbal Colón. Pero como un hecho histórico y más allá del debate que podamos tener sobre las consecuencias mismas del descubrimiento, como un hecho histórico en 1492, irrumpe América, lo que Pedro Mártir de Anglería va a llamar el nuevo mundo. Pedro Mártir de Anglería, que era un diplomático italiano que estaba en España y que fue el primero cuando empieza a recibir las cartas y las relaciones de los primeros viajeros en lo que hoy llamamos América, que dice pues ahí lo que hay es un nuevo mundo que se vuelve pues de verdad un prodigio por su geografía exuberante, utópica, casi más digna de la literatura que de la historia o de la sociología o de la realidad y eso pues por no hablar de los pobladores nativos de América que significaron también una interpelación muy profunda para los observadores europeos y ahí se da un encuentro y un desencuentro y viene todo lo que ya sabemos del descubrimiento y luego de la conquista, etcétera, etcétera. Pero en 1492 también muere Lorenzo el Magnífico, de manera que Florencia queda un poco acéfala, queda sin jefe, el poder de Lorenzo lo va a heredar su hijo que se llama Pedro, es decir como el papá de Lorenzo que es Pedro II y que pues no tiene el talento ni el ímpetu ni la fuerza de sus mayores, mucho menos de su padre y muy pronto va a demostrar esos vacíos con lujo de detalles y empieza a darse como una ruptura de ese equilibrio italiano que había logrado a duras penas Lorenzo el Magnífico, que muere en 1492, que es un año también en el que llega a ser papa de Roma un español que se llama Rodrigo de Borja, el famoso y tétrico Alejandro VI, Alejandro Borgia. Ustedes habrán oído pues todas esas leyendas, un poco una leyenda negra de la depravación, el incesto, la corrupción, la simonía, el envenenamiento, mucho de eso hay, también son exageraciones de la oposición, pero Alejandro Borgia, cuyo tío ya había sido papa, Clemente, no, Calixto III, no Clemente, Calixto III, que también era un español, Alonso de Borja, entonces él conocía muy bien pues esos vericuetos envenenados de la política en Roma y en toda Italia y llega con una ambición desmesurada a ser papa en 1492 y va por el ensanchamiento de sus posesiones como un señor en este mundo. El papa es a la vez un rey y es un pastor, pero usualmente le interesan más sus posesiones y sus dominios y todo aquello que confirma su poder temporal. Entonces el papa Alejandro VI, el papa Borgia, llega al solio de San Pedro en 1492 y eso contribuye a romper este equilibrio que les decía que Lorenzo el Magnífico trató de conservar de forma pues muy hábil, muy inteligente, pero además se da también un enfrentamiento entre el reino de Nápoles en poder de los aragoneses y el ducado de Milán y es allí en Milán donde otro gran señor, otro gran príncipe de estos de los que luego nos hablará Maquiavelo que se llama Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, que era como un dictador porque el poder del ducado de Milán en realidad le pertenecía a su sobrino que estaba casada con la nieta del rey de Nápoles, pero él quiso quedarse con el poder y entonces la nieta del rey de Nápoles le dice al rey de Nápoles yo quiero que mi marido mande en Milán y va a empezar una guerra entre Nápoles y Milán y Ludovico el Moro, Ludovico Sforza, este dictador ahí en Milán, dice antes de que se unan Milán, el papa, Florencia y hasta Venecia contra mí, yo voy a ir a Francia y le voy a decir al rey francés que por qué no baja sobre Italia, yo le abro la puerta, el rey francés era Carlos VIII y tenía por razones familiares y por razones políticas muchos intereses en Italia, entre otras cosas los franceses habían sido dueños de Nápoles y de Sicilia por mucho tiempo hasta que de allí los sacaron los aragoneses, entonces pues ellos tenían como esa espina clavada en el corazón y tenían una cuenta por cobrar en Italia, digo los franceses, los reyes de la monarquía francesa, entonces Ludovico Sforza en Milán dice yo voy a llamar al rey de Francia, a Carlos VIII y le digo que venga a recuperar sus posesiones italianas, yo lo ayudo y me ahorro esta guerra que voy a tener con los demás señoríos de Italia, eso va a pasar entre 1493 y 1494 y ahí se inaugura una larguísima serie de guerras en Italia en las que ya no van a pelear solo los señoríos italianos entre sí, sino que va a darse pues una invasión de potencias europeas, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y por supuesto Francia e Italia va a entrar en un agujero negro durante muchas décadas, por no decir que durante un par de siglos porque el sueño ese de la unidad italiana, de que Italia fuera como un estado nacional, pues se va a postergar justamente porque hay demasiados intereses en juego y hay muchas potencias, muchos actores metiendo su basa, metiendo su espada y sus ejércitos en el territorio italiano. De hecho cuando los franceses llegan en 1494 a Italia, llamados por los milaneses, entran en Florencia y el hijo de Lorenzo de Medici huye de allí, este Piero II se va y la pobre Florencia queda como también liberada del dominio de los Medici, abandonada, huérfana, expósita se diría antes y eso produce obviamente la indignación y la furia de los florentinos y produce también el surgimiento de una especie de nuevo liderazgo que es no sólo una protesta contra la cobardía de los Medici sino también contra todo lo que ellos significaban incluso como grandes mecenas del arte, de la cultura y de esa tradición intelectual que es la del renacimiento en la que hay una suerte de combinación, si ustedes quieren entre el paganismo y el cristianismo porque eso tiene la cultura del renacimiento que hay una gran defensa de los dogmas cristianos y el cristianismo está presente como gran motivo del arte, de la cultura y del pensamiento renacentistas pero es un cristianismo que vuelve sobre sus fuentes paganas, sobre sus fuentes griegas sobre todo, de manera que la reacción que hay en Florencia en 1494 y 95 cuando los Medici huyen y dejan a la ciudad abandonada es no sólo una reacción ya digo contra la cobardía y la tradición de los Medici y Maquiavelo estaba viendo todo eso sino también es una reacción contra la cultura del renacimiento y el neopaganismo del renacimiento por eso es por lo que va a surgir allí un personaje tenebroso, nunca mejor dicho y siniestro que se llama Girolamo Sabonarola, que es una especie de fundamentalista religioso, es un monje dominico si no estoy mal, que empieza a predicar, ya venía haciéndolo desde mucho antes, contra los excesos contra la degeneración, contra los vicios y la libertad, es decir, él era un enemigo a ultranza del neopaganismo, del renacimiento y de la opulencia cortesana que había en la Florencia de los Medici y como hay un vacío de poder, él se revela como el gran salvador de la patria y monta una dictadura teocrática perversa, inspirada como en esa obsesión de los fundamentalistas que quieren extirpar cualquier forma de la felicidad, de la libertad y sobre todo en esa ciudad cuyo pasado reciente pues era luminoso y festivo Sabonarola acabó con todo eso e impuso durante cinco años más o menos esta terrible tiranía que les digo, inspirada en principios teocráticos y religiosos hasta que también a él le llega su hora y va a ser víctima de su propio invento porque además empieza a promover una serie de expiaciones con grandes hogueras en las que se quemaba la vanidad del pueblo y se quemaba a aquellos a los que Sabonarola consideraba un herejes, pues resulta que él mismo va a morir creo que en 1498 quemado como el hereje fundamentalista que era bien hecho y Florencia entra en una nueva etapa republicana en la que va a darse un gobierno hasta cierto punto democrático o por lo menos oligárquico otra vez con unas grandes familias repartiéndose el poder con unas instituciones que ya estaban allí pero que durante el gobierno de los Medici pues estaban todas en manos de una sola estirpe ahora vuelve otra vez a funcionar como una maquinaria institucional y eso permite que el protagonista de esta salida de hoy Maquiavelo, Nicoló Maquiavelli o Nicolás Maquiavelo pues entre al poder él ya se había lanzado a unos cargos públicos en tiempos del propio Sabonarola al que detestaba Maquiavelo con toda la razón Maquiavelo era un humanista y veía pues lo que significaba en términos morales y espirituales tener a semejante déspota con su tea y su cruz en la mano instigando la quema de la gente más valiosa de la ciudad entonces cuando cae Sabonarola Maquiavelo entra a ser parte del gobierno de la ciudad lo van a elegir como secretario de la república que era como el encargado de lo que se llamaba la segunda cancillería que manejaba el tema de la fortificación de la ciudad como la defensa y la estrategia militar de la defensa de Florencia y por el otro lado se encargaba de la diplomacia que fue el campo en el que Maquiavelo realmente sobresalió por sus conocimientos, por sus habilidades, por su talento, por su discreción y por lo que lo va a hacer muy famoso su capacidad de observación para juzgar y más que juzgar describir a los seres humanos en sus apetitos en sus ambiciones y sobre todo a los que ejercen el poder en esta Italia que está en guerra y que está manejada siempre por tantos señores entre otras cosas Maquiavelo queda deslumbrado por la figura de César Borgia que era uno de los hijos del papa Alejandro Borgia Alejandro VI pero César Borgia renuncia a la carrera eclesiástica desde muy temprano y se vuelve un guerrero y un estadista descomunal que va a consolidar el poder del papado en el centro y en las inmediaciones entre el centro y el norte de Italia y cuando Maquiavelo ve a César Borgia dice un político de verdad tendría que ser siempre como este señor que primero tiene el objetivo de conquistar el poder y segundo no lo va a perder por ningún motivo y se sirve de toda clase de estrategias y de métodos no siempre lícitos no siempre encomiables desde el punto de vista moral pero si pensamos en el político como un animal del poder un gran político es aquel que sabe ejercerlo y conservarlo se le atribuye siempre a Maquiavelo esa frase que nunca pronunció como pasa con las grandes figuras de la historia que en los memes les van adjudicando toda clase de sentencias por lo general falsas y apócrifas y a él le adjudican esa frase de el fin justifica los medios que es pues como la consigna oficial de la maldad de la corrupción y de aquellos que carecen por completo de escrúpulos nunca dijo eso Maquiavelo no está en ninguno de sus textos en una carta si le dice a un primo a veces es más importante cuidarse de los fines que cuidarse de los medios de pronto de allí sale esa formulación tan famosa o de algunos capítulos sobre todo el capítulo 15 y el capítulo 16 del príncipe y ya veremos que contiene ese librito hoy tan famoso y tan célebre pero lo cierto es que Maquiavelo si es un gran componedor es un gran diplomático es un gran observador de la realidad política y se vuelve un protagonista de todas las intrigas no sólo italianas sino europeas para tratar de que Florencia esté en buenos términos con el papado esté en buenos términos con Venecia esté en buenos términos incluso con los franceses que están metidos de lleno hasta las barbas en Italia el problema es que entre 1512 y 1513 va a ser elegido como papa un personaje que se llama Giovanni de Medici hijo de Lorenzo el Magnífico va a ser elegido con el nombre de León décimo y claro ya con todo el poder del papado en sus manos la familia Medici regresa a Florencia acaba con la república y a partir de 1513 el pobre Maquiavelo pues va a caer en desgracia porque no logra perpetuar su influencia con el cambio de régimen Maquiavelo era como buen político pues uno de esos típicos manzanillos decimos en Colombia también muy camaleónicos que buscan conservarse en la burocracia y no perder las riendas del gobierno y su influencia sobre el estado y sobre la sociedad trata de hacerlo el pobre Maquiavelo trata de ganarse el cariño y el favor de los Medici León décimo el papa había puesto a un hijo de 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 Piero o sea un sobrino suyo que se llama Lorenzo Lorenzo segundo con el nombre de Lorenzo el magnífico pero este es otro y de hecho Maquiavelo dice pues yo voy a volverme como el Pepito Grillo la conciencia y el gran consejero de este Lorenzo de Medici Lorenzo de Piero de Medici Lorenzo el segundo para que él entienda cómo es que funciona todo porque es joven inexperto muy cándido y necesita una cierta instrucción en los pormenores y los abismos del manejo del poder y de la guerra en Italia y por esa razón se sienta a escribir ese libro que se llama El Príncipe él quiso darle ese título latino que algunos repiten siempre de Principatibus pero no se trata de recordar esas minucias El Príncipe no era un libro para ser publicado El Príncipe era un manual de consumo interno para que Lorenzo de Piero de Medici Lorenzo segundo de Medici supiera cómo moverse por ese laberinto ese nido de víboras que era la Italia de 1513 en adelante pero cuando recibe el libro Lorenzo de Medici pues lo recibe con gran frialdad y no permite que Maquiavelo vuelva a la estructura burocrática del Estado Florentino lo margina y Maquiavelo se va triste y melancólico y deprimido a morder el polvo del exilio que es un poco la condición en la que va a pasar el resto de su vida salvo unos felices paréntesis en los que después mucho después lo van a volver a llamar para consultarle algunas cosas y para pedirle su consejo él va a ser una suerte de genio desperdiciado que conoce como nadie la política la diplomacia y la suerte militar de Italia y de Europa pero los Medici no lo quieren porque lo consideran pues un traidor él se benefició de las mieles y las glorias de la república y la república era un gobierno que había desalojado de Florencia a los Medici entonces los Medici sobre todo Lorenzo y luego Hipólito no van a ser muy benévolos con Maquiavelo y él a partir de ese momento como lo cuenta en sus cartas familiares que son un documento estremecedor revelador y bellísimo se va a dedicar a la frecuentación de esos amigos así los llama que son los clásicos en una biblioteca muy grande a las afueras de Florencia y va a leer y va a escribir va a escribir unos textos en los que deja el testimonio de toda su experiencia y todo su conocimiento como gran hombre de estado y como gran diplomático pero también se lanza a escribir unas comedias a escribir libros de historia nada menos y nada más va a escribir la historia de su ciudad va a escribir una profunda reflexión sobre la vida republicana en la Roma antigua pero obviamente ahí queda siempre gravitando la influencia del príncipe que se va a ir volviendo un libro cada vez más importante porque Maquiavelo ahí despliega el catálogo de sus reflexiones sobre los grandes protagonistas y sus errores de la vida italiana desde 1469 cuando él nace o más bien desde 1494 cuando llegan los franceses y de ahí en adelante pues cuál fue el comportamiento de Carlos VIII de Luis XII de César Borgia al que exaltaba al que idolatraba decía Ortega y Gasset que el maquiavelismo es la reflexión de un italiano sobre dos españoles y es cierto César Borgia y Fernando el católico pero hay un episodio que tiene que ver con la vida y la obra de Maquiavelo que es la razón por la cual yo decidí que lo invitáramos y lo invocáramos hoy y ocurre en 1523 ustedes saben que pues Europa vivía siempre bajo el signo de la peste que es un tema que antes era casi teórico para todos nosotros nunca creímos que nos fuera a pasar algo así y si en la víspera del COVID nos hubieran vaticinado lo que nos ocurrió nos habríamos reído porque era como una escena medieval que le pertenecía a la historia y a la literatura de hecho durante el COVID hubo una obsesión por rescatar esos relatos de las pestes en la historia que nos permitían hermanarnos con esas épocas y también albergar la esperanza de la supervivencia de todos esos relatos de las pestes el de Tucides de la peste ateniense el de Procopio en tiempos de Justiniano Boccaccio Manzoni etcétera etcétera hay un relato maravilloso de la peste bubónica que asoló a Italia la misma peste de la muerte negra en el siglo XIV pues resulta que en el siglo XVI otra vez volvió la peste a ensañarse sobre Italia desde 1522 hasta 1530 en realidad no la pudieron desterrar y en 1523 viene el golpe más duro sobre Florencia y sus inmediaciones y dice Maquiavelo lo siguiente esta es una traducción al español que hizo Eugenia Matei de una carta que escribe Maquiavelo en su dialecto florentín en la lengua toscana que era la misma de Dante y dice Florencia se encuentra en el presente en una situación similar a las ciudades que fueron tomadas y luego abandonadas parte de los habitantes se han retirado a sus villas como ha hecho usted para huir de la peste mortal algunos están muertos y otros se acercan a la muerte de modo tal que las circunstancias presentes nos ofenden el futuro nos amenaza y en la muerte se sufre pero en la vida se teme mucho más que tiempos tan terribles que época esta tan lamentable los lugares limpios y hermosos que solían estar llenos de ciudadanos ricos y nobles ahora son malonientes y feos llenos de gente carcomida por la enfermedad y por sus gritos insolentes y pavorosos las tiendas están cerradas la actividad económica está estancada los foros están suspendidos y las leyes están postradas porque obvio Florencia estaba en pleno confinamiento en plena cuarentena y pues me pareció interesante que hoy en esta nueva salida de Calamares en su tinta habláramos un poco de la vida de Maquiavelo reivindicáramos el hecho de que fue uno de los hombres más decentes de su época vivió toda la vida con su esposa que se llamaba Marietta Corsini tuvo con con ella seis hijos tuvo una sola amante una música que se llamaba Bárbara Salutati que era una música muy famosa en el renacimiento y Maquiavelo se va a beneficiar de esta peste de 1523 a 1530 porque el esposo de Bárbara Salutati va a ser una de las víctimas mortales lo cierto es que pues deja un texto brillante como todos los suyos muy poco conocido en el que relata cómo se vivió en Italia y sobre todo en Florencia ese nuevo embate pestilente otra vez la plaga otra vez la pandemia de todos los textos que leímos hace unos años por cuenta del coronavirus y sus estragos tan dolorosos pues fue muy poco lo que se habló de el relato maquiavélico y podríamos decir que esa peste de la década de los 20 en el siglo 16 en Italia podría llevar como tantas otras que tienen como el nombre de quien las describió con detalle y maestría podríamos decir que es la peste maquiavélica que no es la de los ambiciosos y los dueños y los obsesos del poder sino la de quienes tienen que sufrir y ojalá sobrevivir los embates ya digo de la enfermedad y de la plaga el pobre maquiavelo volvió un poco a la vida política y civil italiana los medici al final lo perdonan a regañadientes otro papa medici que se llama clemente séptimo que era juliano de medici le pide su consejo pero ya él está viejo está marginado y claro el hecho de haber estado tan lejos de los negocios públicos por tanto tiempo lo sumen además en la pobreza y en la enfermedad que es como murió en 1527 si no estoy mal en el verano en junio de 1527 que además es un año maldito para italia porque un mes antes de que muriera maquiavelo entran los ejércitos de carlos quinto que era el rey de españa y el emperador de europa a poner en cintura justamente al papa que se estaba acercando mucho a los franceses el papa medici y entonces el rey de españa y emperador de europa con muchos soldados que además eran alemanes y que profesaban en secreto o no tanto el protestantismo que había empezado se lanzan contra roma y la van a saquear lo cual además prolongó la maldición de la peste porque la peste empieza en 1522 se estaba acabando hacia 1526 y la llegada del ejército de carlos quinto prolonga por dos o tres años más la proliferación mortuoria de la peste algunos dicen incluso que maquiavelo murió en junio de 1527 víctima él también de la peste que describió como nadie no lo sabemos pero hagámosle este homenaje aquí en calamares en su tinta que ustedes saben que es radio es podcast es video podcast y espero que en la próxima salida nos acompañen para hablar un poco de historia de historias y de estos personajes que de alguna manera hacen un poco más feliz nuestro día mil gracias a todos ustedes por su compañía un abrazo y hasta la próxima boombox